Hey que onda gente como estan espero que esten bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno gente hoy pues les quise traer un nuevo video pues ya el primer video del año 2018 muchas gracias por esperarme se ha visto un incremento en suscriptores muy visible y la verdad estoy muy agradecido con ustedes ya casi somos 150 suscriptores como mi moto 150 y pues hoy les quiero traer un video pues totalmente un poco diferente ¿no? porque yo les he contado en anteriores videos que he tenido pues varias motos como 5 mas o menos y les voy a contar que motos son las que he tenido Bueno comenzamos con la primera moto que tuve que es esta que ven aquí al fondo es una XT110 semi automática pero esa la voy a guardar un poquito para el final así que sigamos con la segunda moto bueno ahora si ya hablando de mi segunda moto trata de una FT125 o como se le conoce XFT125 esta moto es monocilindrica de 125 centímetros cúbicos de la marca italica yo compre esa moto fue la primera moto que yo pude a ver pues que yo pude comprar ¿no? tuve que vender un PCP y mas mil pesos me sale super barata solo que era una moto muy pero muy fea este estaba lista creo que para pintar pero nada mas tenia primer ni siquiera tenia este direccionales tampoco tenia la salpicadera y en esa moto aprendi este a manejar ya con clutch porque esta moto es semi automática entonces esta moto no tiene clutch este no tiene la manija del clutch lo tiene integrado en el pedal de cambios y esta pues ya tenia pues clutch como una moto, es una moto totalmente normal ¿no? y pues yo no sabia, solo sabia andar en esta y entonces tenia que aprender bien porque cuando estaba en los altos o en los semáforos me ponia super nervioso porque al momento de desencluchar se me apagaba la moto o si no se me caballaba entonces era un desmadre, era un total sacrificio ¿no? porque como es que me compre una moto sin saber manejarla al 100% creo que muchas personas hemos hecho eso fue mi primera moto y pues mi hermano de cariño le puso la podri la podrida o la griselda tambien pero le decíamos mas de cariño podri pues era gris y pues estaba medio feita el asiento era super duro, vibraba un buen, creo que una licuadora vibraba menos tal vez osea te bajabas y te bajabas que es casi como parkinson y la cinta era super incómodo, osea si no tengo nada de nalgas con esa madre me la terminé, osea me terminé de quitar las nalgas, las poquitas que tenia esa moto duré aproximadamente como un año con ella pues vivi casi de todo, ahi aprendi que no le debes quitar las salpicaderas a la moto porque? porque cuando llueve la misma llanta como que te regresa el chorro ¿no? y pues te va mojando toda la cara, entonces nunca le quiten la salpicadera a su moto a menos que sea en épocas que no llueve pero pues dudo mucho que sepas cuando no va a llover y este, pues esa fue mi segunda moto, la Podri, una FT 125, marca itálica bueno de ahí pasé a mi tercera moto, que esta moto pues me llego a cambiar ¿no? osea encajo perfectamente con mi personalidad como anillo al dedo era la moto que yo estaba buscando, pero no era mia, hasta despues de un tiempo hablamos de, pues de una moto que ya ha hablado creo en el canal algunas veces una 150 Z, una itálica 150 Z en color negro con detalles en verde y me encantaba esa moto, me encantaba, era el amor de mi vida casi casi le decía la avispa, aunque porque ya era una moto que tenia el cuerpo de una moto naked y pues en ese momento no era mia, era de mi hermano yo tenia todavia la Podri y esta, y el tenia la 150 Z, pero ni siquiera la usaba que era lo que mas me daba coraje, la tenia guardada y solo la usaba en momentos asi como de, porque no tenia placas la usaba en momentos especiales ¿no? hasta que un dia, pues le dije, oye, pues déjame manejarla ¿no? quiero sentir como, como siente manejar una moto pues practicamente nueva porque esa moto estaba nueva, y pues mi moto pues estaba super fea y vieja y, pues decía, mi hermano pues me dijo, pues orale ya, pues te ganaste poder manejar la moto escuchen, poder manejar la moto, entonces yo bien emocionado, me subo ¿no? y mi moto, la Podri que les decía, desenclochaba muy abajo y esa era asi con un simple toquecito, ya, como las motos normales ¿no? osea, mas deportivas, como una moto cualquiera, nada mas que yo siempre, estoy mas acostumbrada que eh, sacar el clutch mas abajo entonces se me apagaba la pinche moto y yo me ponia nervioso y mi hermano a ver pendejo que asi no es, y le dije, es que la Podri es asi no, no estas en la Podri, estas en esta moto y pues a mi me ponia super nervioso, hasta que ya pude era una moto tan suave, bueno, como todas las motos nuevas, tan suave, los cambios se sentian super ligeros super hermoso, super hermoso, y nada mas le di como 100 metros mas o menos, y ya se la regresé ah, no, no, no es cierto, la tuve que llevar a su casa, y ya la dejé ahi, y yo me sentia asi como de wow, maneje la mejor moto, maneje casi una moto del cielo ¿no? que increduo lo era en ese tiempo ¿no? me emocionaba con cualquier cosa, estamos hablando que tenia como 15 años mas o menos y fue algo super genial ¿no? podria manejar esa moto, ya despues me la fue soltando un poco mas hasta el grado que ya me la podia llevar a mi casa, osea mi hermano vivian a como a 15 cuadras de mi casa y pues me dejaba llevarmela, y el me tenia que llevar diario a la escuela pero me decian pues llévate la moto, la dejas en tu casa, vienes a mi casa, me recoges y despues hacemos cambio yo te llevo asi a la escuela y yo me regreso en la moto, asi me la lleve asi como 4 meses mas o menos hasta que pues un dia mi hermano dijo pues ya no voy a vivir en Puebla, me voy a regresar al DF pues por cosas de trabajo, y me dejo en la moto, yo estaba emocionado, acabo de recalcar que ya no tenia la podri ya nada mas me quedaba esta y la 150 Z, que le puse la verde ¿no? osea era la moto verde, la verde jejejeje y me dejó la moto, osea me fue a dejar a la escuela y cuando me dice ¿quieres manejar tu? O a echar el último día que tengo la moto, ¿no? O mi chofer Y ya llegamos a la escuela Y me da su casco O sea, el casco que él usaba antes me lo deja Y me dice, cuídala mucho Y pues, pues, es tu responsabilidad Y yo así como de, wow O sea, que me haya dejado su casco Fue algo súper significativo para mí Porque ya me estaba diciendo Ya, pues ya he visto que eres responsable Que no estás tan pendejo para hacer tus tonterías Así que ya estoy dejando la responsabilidad De una moto, pues, un poco más grande, ¿no? Un poquito más cara Y ya, pues, me sentí feliz Cuando regresé de la escuela Me sentía súper genial Porque todos decían, no manches, se viene en moto Él solo y yo Se sentía súper genial Esa moto sí me duró un poquito más Como un año y medio Pues me llevaba a donde sea Me encariñé mucho con esa moto Porque estaba súper suave Era del color que a mí me gustaba Era negro con verde En ese tiempo el verde era mi color favorito Eh, tablero digital Eh, freno de disco delantero En las dos motos anteriores No tienen freno de disco Tienen freno de tambor Y se veía súper padre Porque a mí me la chuleaban a cada rato O sea, personas que no sabían mucho de motos Me decían, ah, está bien padre Tu moto deportiva Y yo decía, ah, sí, sí, es deportiva Y me sentía súper genial Hasta que Le descompuse el carburador No sé por qué Le saqué gasolina Desde Desde el carburador Bueno, no desde el carburador Desde la llave Le quité la manguera Le puse una manguera Y de repente Pues se empezó a tirar gasolina Y así como de What? Ah, no, miento, 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 miento Como a las dos semanas Que me la dejó mi hermano ¿Qué creen? Sí, sufrí del vandalismo Me robaron mi batería de la moto Sí, qué triste Si muchos de mis secundarias Se han de acordar Me robaron la batería Y estaba furioso Estaba enojado Porque fue tanta la impotencia De que solo a la mía Se la roban Pero bueno Anduve sin batería un rato Eso no era tanto problema Y pues así seguí Hasta 2016 Más o menos Sí, 2016 La vendí Pues se tuvo que vender, ¿no? Ya había algunos problemas En cuestiones mecánicas La tuve que vender Porque el carburador Ya no Tiraba mucha gasolina, ¿no? Y era un gasto de dinero Pues entonces, pues Dicen que los cambios Son significativos, ¿no? Y pues adiós Pues 150Z Que hasta, bueno Mi novia en turno En ese tiempo Se quejaba tanto De que yo amaba más Esa motocicleta que a ella Que el día que la vendí Pues le dije No, hace bien triste Y así Y entonces Casi que sí me dijo Ah, entonces Te importa más la moto que yo Y pues le dije No, pues ella me lleva A todos los lugares Que yo quiero Y pues dijo O sea, ¿verdad? Y pues sí Esa fue mi moto La 150Z Es una moto muy cómoda Si tienes la oportunidad De comprarla Cómprala Nada más que No es para Sacarla mucho a carretera Porque su top speed Es muy limitado Llega como a 115 Máximo 120 Si en bajada Es una moto muy cómoda Muy bonita Para principiante Te la recomiendo bastante Te vas a sentir muy cómodo Y es una moto que Ya se ha mejorado bastante En cuestión estética Le han puesto algunas cosillas Y se ve muy, muy, muy bonita Entonces pasemos A la siguiente moto Bueno, pasemos A la siguiente moto Después de vender La 150Z Pues hicimos Un pequeño intercambio Y me dieron Otra XFT 125 Si Regresé otra vez Al cilindraje 125 Después de haber pasado Por el 150Z Yo dije Ya voy a dar mi salto Al 200Z Y no Me bajé otra vez Al 125Z No lo sé Era casi, casi Era el mismo modelo Que la segunda moto La XFT La Podri Era el mismo modelo Nada más que Esa era Color azul Y así pues ya Dije Pues ya que no Ahí es donde encontré El término Café Razor Que me gustó bastante Y esa moto La intenté hacer Café Razor Tenía su Su asiento Razor Tenía el asiento Las cintas En Pues La luz En La luz La luz La luz La luz